¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarlos. Bienvenidos a esta continuación de nuestro ciclo Guerra y Paz desde Humanidades TV de la Facultad de Filosofía y Humanidad de nuestra Universidad de Chile. Como siempre les contamos, estamos aquí a través del canal de la Universidad de Chile, también de la radio de nuestra Universidad de Chile, y nos puede buscar en nuestras plataformas, en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y metido en este ciclo, nada de fácil de abordar en algunos momentos, tenemos el gusto ahora de compartir esta conversación con el doctor en filosofía Kamal Kumsille, profesor del Centro de Estudios Árabes de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidad, y músico, además. Kamal, un gusto saludarte, muchas gracias y muy bienvenido. Un gusto para mí, Felipe, muchas gracias por la invitación. Oye, antes de meternos en el tema que nos convoca, pero a mí, yo te he visto tocar un par de veces, y tienes un grupo notable. ¿Por qué la música? Uy, esas son las primeras actividades de mi vida, diría yo, la primera. Empecé como a los 11 años a tocar antes, a tocar la UD, luego a estudiar violín, y bueno, eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Y tu grupo tiene harto tiempo, ya parece, ¿no? Sí, aunque, bueno, yo he pasado por varias agrupaciones. El grupo con el que particularmente nos presentamos acá en la facultad las últimas veces es más o menos nuevo, desde el 2018, pensamos. Tuve agrupaciones por mucho más tiempo antes. La primera partió el año 91 con mis hermanos, digamos, el primer grupo que tuve. Sí. Es muy bonito. Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Y bueno, haber entrado en los estudios árabes también me aportó mucho a mi actividad musical, porque me hizo reflexionar sobre esa actividad que muchas veces los músicos no tenemos. Usualmente un músico toca, ¿cierto? Y el que estudia lo que hacen los músicos es otro, ¿no? Que es el musicólogo. Y entrar a estudiar la cultura árabe, su tradición de pensamiento, por lo tanto, musical, literaria, que está ahí con mucho protagonismo, me sirvió mucho para entender y, claro, abordar desde... Y hacer una actividad mucho más profunda en eso también, me ha impactado bastante. Kamal, este vínculo con la música, con la literatura, con la cultura árabe, en este caso, en realidad para iniciar esta conversación no era tan gratuito sobre el gusto de saberlo, que también es un gusto, pero tiene que ver cómo la cultura es un elemento de la paz o puede ser también un elemento de la guerra. Exacto. Mira, sí y no. En realidad, si nos referimos, por ejemplo, al mundo árabe, que ya hemos partido hablando desde ahí por la pregunta que se liga a mi actividad musical con la música árabe y, además, por mi especialidad... Y tenemos que hablar de ahí hoy, en particular. Exactamente. Si uno ve hoy día los videos y todos los elementos que recibimos, el material que circula por redes sociales acerca de Gaza y Palestina en general, uno puede ver que lo que no son bombardeos y, digamos, carnicería pura, que es gran parte del material que circula. Lo otro, bueno, es gente en los campamentos, digamos, tocando música, bailando dapke, cantando. Y esto no es único de los gazatíes en este contexto. En el Líbano, por ejemplo, durante la Guerra Civil, entre el 75 y el 90, fue el periodo en que más proliferaron los músicos y los cantantes. Una cosa... Cesaron los festivales y festivales importantes que se hacían en el Líbano, como Baalba, por ejemplo. Claro, se dejó de hacer. Constantes enfrentamientos entre bandos de la sociedad libanesa misma, digamos. Pero en los bares, en los restaurantes, en las casas, que cuando podían funcionar, funcionaban. En el caso de los locales, digamos, se seguía haciendo música y seguían funcionando las escuelas de música y algo que efectivamente... Bueno, y en Palestina en particular, todo este último tiempo nosotros lo podemos ver. Hablábamos de Gaza, ¿no? Pero en toda Palestina hay una proliferación, digamos, de músicos, de cantantes, que es una cosa que realmente es impresionante para las condiciones en las que viven, ¿no? Que es una cosa persistente durante los últimos 75, 76 años, no es una cosa nueva. Hablábamos de Gaza, ¿no? Que es la situación más crítica, pero también en lo que se conoce como la Cisjordania, la ribera occidental del Jordán, Belén, Ramallah, todas esas zonas. Una actividad musical y cultural impresionante. Dentro de lo que se reconoce como los territorios que se le concedieron a Israel, que se le reconocieron en el armisticio del 49, ¿no? Donde hay muchos palestinos viviendo todavía en lo que eran sus ciudades, digamos, ¿no? Que son los conocidos como los árabes israelíes, ¿no? Que Israel los denomina así, como ciudadanos árabes de Israel. La actividad cultural es impresionante y eso es realmente interesante el fenómeno, digamos, porque es un desarrollo cultural árabe en condiciones completamente adversas y hostiles a la cultura árabe. Sobre todo desde los últimos años, digamos, con la ley que aprueba Netanyahu del Estado-Nación, que, cierto, concede solo a los judíos, en el fondo, los plenos derechos nacionales en la tierra, ¿no? Que, entre otras cosas, claro, suprimió, por ejemplo, la práctica bilingüe, en el fondo, ¿no? Mucha gente decía, cuando apareció esa ley, decían, bueno, Netanyahu, bueno, esto está terminando con el bilingüismo histórico que existió en Israel. Eso no era tan así, pero había un aspecto que era igual positivo y rescatable. O sea, nunca hubo bilingüismo por ley en Israel, pero sí había un bilingüismo de facto. Y eso es lo que entra a empezar a suprimirse con esta ley del Estado-Nación, por ejemplo. Pero, fuera de ese detalle, las escuelas de música, los teatros, los festivales que se hacen, tanto entre la comunidad palestina, digamos, que es ciudadana Israel, como en todos los sectores que el sistema internacional reconoce como los territorios ocupados, es el desarrollo de la cultura, de la música, en condiciones adversas completamente, ¿no? Esto, el escritor palestino Ghazan Kanafani, intelectual, crítico literario, también un conocido político, digamos, porque fue vocero del Frente Popular para la Liberación de Palestina y redactor del Hadaf, que era su órgano de difusión principal, que todo esto la semana pasada se cumplió el aniversario de su asesinato, ¿no? Un asesinato muy polémico, ¿no? Un asesinato que encomienda directamente a Golda Meier porque sostenía que su pluma era más peligrosa que los fusiles de la Revolución. Eso es toda una historia. Muchas veces he hablado de que la palabra pesa más que las bombas. Exacto, por supuesto. Yo no sé si eso es cierto. Es una bonita frase, pero... Claro. Mira, yo tiendo a estar de acuerdo contigo en eso. No sé si es cierto, en realidad, si las letras son más peligrosas que las balas y las bombas, pero así lo vio Golda Meier en su momento y lo mandó a asesinar, ¿no? Perdona que nos detengamos un momentito. Es probable que las letras no son más peligrosas que las balas y las bombas, pero da la sensación de que las letras anteceden a las balas, a las bombas y a la paz. Como que esa historia de al principio era el verbo, que es bíblico, pero parece ser muy cierto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ana, mira, antes de ir para allá, me gustaría igual sostener... Yo no sé si podemos hablar en términos absolutos si la cultura, vista en general, las letras, la música, son más peligrosas o no que los fusiles y las balas. Pero en el caso de Israel como proyecto colonial en particular, que ha buscado borrar de la existencia a los palestinos como pueblo y su cultura, y que ha intentado convertir a la tierra de Palestina en otra cosa. Por eso el sociólogo palestino Sari Hanafi habla de espaciosidio. Por supuesto que el desarrollo de la cultura, así como lo hemos estado describiendo, es muy peligroso e incluso más peligroso para el proyecto colonial que las balas y los fusiles de la revolución. Porque si tú piensas, ¿cuándo se acabaron los fusiles de la revolución palestina? El año 82, en el Líbano, ahí quedaron. Israel invade, destruye el Líbano, destruye a los comandos de la OLP, y ahí quedó la revolución armada palestina. Pero la cultura palestina ha seguido proliferando cada vez más y más intensamente, y mientras más aumentan e intensifican la política de exterminio, más prolifera la cultura. Por lo tanto, en este caso, igual podríamos decir que efectivamente puede ser más peligrosa que... Lo que ha tratado de hacer Israel es borrar el elemento árabe de Palestina. Y lo que hace el desarrollo de la cultura árabe en Palestina es seguir diciendo esta tierra habla, canta en árabe, huele a árabe. Tú pisas esa tierra y es inevitable que sientas que estás en un país árabe a pesar de todas las estructuras de la colonización que se han puesto sobre esa tierra. Bueno, la cultura en este caso es la sobrevivencia. Exacto. De la noción de un pueblo y de la existencia de un pueblo, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Pero en ese sentido, y apelo un poco a tu condición de filósofo, ¿no? De doctor en filosofía. En lo que hablábamos recién, el lenguaje, las palabras, las culturas, ¿cómo operan como elementos propiciadores de paz, propiciadores de guerra? ¿Cómo son? Aquí la idea es conversar, como sea. De ambas cosas, ¿no? Muchas veces las guerras son por palabras, finalmente, ¿no? Lo que se juega en una guerra es un discurso de verdad, ¿no? Nosotros los humanos convivimos, ¿no? Vivimos en torno a discurso, somos animales de discurso, ¿cierto? Discursos que buscan hacerse verdaderos, ¿cierto? Tener el asentimiento como discursos verdaderos. Y en ese sentido, son los grandes propiciadores de las guerras, ¿no? No puedo decir. Lo que está en juego en cada guerra es un discurso. No, quizá, un discurso como una alocución, simplemente, pero sí un discurso en el sentido de Michel Foucault, ¿no? De un conjunto de prácticas, estructuras, enflazamientos, es decir, como un orden de las cosas, ¿no? Finalmente, todo orden de cosas parte por la palabra, parte por el discurso, parte por el verbo, como decías, ¿no? Y al mismo tiempo, curiosamente, siempre se piensa en el diálogo, que es la gran expresión de la palabra, como la solución a los conflictos, como la solución, ¿cierto?, pacífica, como la posibilidad de la paz, ¿no? Y ahí, ¿verdad?, luego llegamos a que, finalmente, bueno, ¿qué es la paz? La paz es una tremenda pregunta. Exacto. La paz, finalmente, es un nuevo orden. La paz es un orden que, efectivamente, nos mantiene en una situación de no guerra o no violencia o violencia menos intensa, por decirlo de alguna manera, pero siempre van a haber grupos violentados por un determinado orden de cosas, digamos, por un nuevo orden de las cosas. Pero, ¿podría uno decir en este terreno que la paz podría ser un estado de cosas donde el diálogo supera el discurso de la mera imposición? ¿El diálogo permite seguir buscando una verdad que hay que compartir, mientras que el otro discurso te trata de imponer una verdad que tiene que ser esa y no otra? Sí, podemos verlo así o podemos verlo también como una situación en la que convenimos la imposición de un orden para no estar más en guerra. Hobbes. De ahí nace la idea del Leviatán, ¿cierto? La ley natural dicta la paz. Finalmente, para no estar en situación de guerra de todos contra todos, decidimos ceder toda nuestra soberanía a este hombre artificial o asamblea de hombres. Luego, ahora, efectivamente, Hobbes es teóricamente muy duro a ese respecto y por eso lo que sigue en el desarrollo de las teorías contraactualistas va un poco, podríamos decirlo, ablandando esa idea. Ya Locke es diferente, Rousseau, para qué decir, donde lo que hay es que no es que todos cedemos nuestra soberanía a este hombre artificial, y estamos en una condición de completa sumisión para estar en paz, sino que efectivamente decidimos estar en paz, pero bueno, para eso hay ciertas condiciones. Y hay un contrato, claro. Hay un contrato que... Es que el de Hobbes también es contrato. Claro, pero es un contrato... Pero es un contrato... Es como el de los supermercados. Exacto, ciertamente. Tú dijiste, usted compró y ya firmó este contrato. Exacto, exacto. Desde Locke en adelante, en la tradición contraactualista, el contrato es un poco más recíproco, ¿cierto? Es más de diálogo, más de acuerdo. Efectivamente, y ambos reconocen el tiranicidio. O sea, mire, si usted se convierte en un tirano, yo puedo matarlo. Así es. Puedo acabar con su autoridad porque entra ya a violar el contrato, ¿cierto? Efectivamente, en ese caso, se da lo que tú decías en la formulación de la pregunta. En el fondo, convenimos en una situación más de diálogo que por una situación de imposición. Pero te fijas que una concepción de la paz puede ser ambas cosas. Y una frontera extremadamente difusa y difícil. Porque hay poder, porque hay negocio, porque hay... Bueno, en las otras conversaciones que hemos tenido, recurrentemente volvemos a las armas, al negocio de las armas, que les conviene la guerra. Porque ahí hay un... Bueno, sabemos que el negocio más lucrativo es siempre el tráfico de armas. Entonces, esta cosa aparentemente dicotómica, o guerra o paz, la verdad es que no lo es tanto da la impresión, ¿no? Por supuesto, claro. Es una dicotomía que probablemente sirve para distinguir de un modo muy puro una cierta situación o ciertas situaciones, pero que en la realidad, en realidad nunca es así. En el fondo, a ver, efectivamente es distinto cuando no hay guerra. Uno podría decir, por ejemplo, tomemos como el mismo... Gaza como ejemplo. Gaza, sí, claro. Antes de octubre pasado, estaba bajo sitio. Se hablaba ya en esa época de la prisión bajo... La prisión al aire libre más grande del mundo, completamente bloqueada. Condiciones, digamos, humanitarias. O sea, paz. Era paz. Claro, ¿qué paz? ¿Te fijas? Por algo apareció la acción de jamás del 7 de octubre. Significa que no estaban completamente en paz. No estaban completamente conformes con la situación de paz. Pero bueno, ¿es eso lo mismo que lo que está pasando hoy día? Claro que no. Claro que no. Intensos bombardeos, todo tipo de vejaciones, digamos. ¿Para qué vamos a escribir en detalle lo que vemos todos los días en redes sociales? Pero te fijas que la actual situación no es lo mismo en absoluto que la situación anterior a octubre pasado. Pero esa situación anterior a octubre pasado, ¿podemos decir que es una real paz realmente? Claro, en términos de no guerra, en el sentido de que no hay bombardeo, no hay un enfrentamiento en curso que mantiene una acción bélica sobre esa población sistemáticamente. Claro, ahí funciona la distinción, ¿te fijas? Pero en términos de, digamos, de lo que, a ver, lo voy a hacer, siempre funcionamos también mucho con tipos ideales, ¿no? Sí, claro. Te iba a decir que parece más una búsqueda a la paz que un estado concreto determinado. Claro, porque nunca estamos totalmente en paz. Uno dice, sí, pero mira, tenemos este conflicto, tal, tal, tal. Es como la necesidad de encontrar espacios donde los conflictos los resolvamos por el diálogo o por más acuerdo de voluntad que imposición de una sobre otra. Pero más que eso... Claro, sí, cierto. Y es lo que ha pasado en muchos contextos en los que, digamos, se ponen en curso procesos de paz, ¿no? Y uno se da cuenta que unos prosperan más que otros, por ejemplo, en el caso palestino, ¿cierto? Pareció estar muy cerca en algún minuto y... Pareció estar cerca, ¿sí? Así, durante el contexto preciso del proceso de paz, había muchas miradas de entusiasmo al respecto. Pero cuando este proceso de paz estalla en una nueva situación de conflicto, empiezan a proliferar los análisis de las debilidades que tenía ese mentado proceso de paz. Y finalmente, muchos han llegado a advertir, ¿cierto? Bueno, el caso del intelectual palestino Edward Said lo advirtió desde la firma misma de los acuerdos, ¿no? Pero que efectivamente ese proceso de paz era una nueva imposición de un nuevo orden de cosas, ¿cierto? Por, digamos, las potencias dominantes en la situación, ¿no? Israel y en los Estados Unidos, ¿cierto? Donde finalmente, claro, los palestinos tuvieron que bajar, ¿cierto? Sus modos de resistencia en ese momento no era armada, porque era la intifada lo que estaba, en resistencia con piedras, más bien un movimiento de desobediencia civil, pero una situación de no reconocimiento mutuo para poder solucionar este problema colonial que durante muchos años se llamó conflicto. Pero lo que ocurrió fue que se establece un reconocimiento mutuo, ¿cierto? Que es menor desde el lado israelí que desde el lado palestino, porque los palestinos reconocen a Israel, mientras que Israel reconoce a la OLP como representante de los palestinos. Pero para no entrar en ese detalle, simplemente lo que significó este proceso de paz fue un nuevo orden de cosas que nuevamente dejó otros asuntos sin resolver que para la vida de los palestinos era importante. Y eso quizá, para salir de ese problema en particular, ocurre en todos los órdenes de cosas. Lo tenemos hasta en Chile. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuánta crítica hay respecto de la transición, por ejemplo, que prolongó el orden de la dictadura, ¿cierto? Que se, digamos que hay muchos, hay posturas hasta muy radicales que dicen que no, que todavía vivimos en dictadura, ¿no? Sí, claro. Y entonces, claro, ahí uno dice, ahí podría funcionar la comparación que hacíamos con Gaza de antes, ¿no? Bueno, es lo mismo hoy día. Hay operativos de la CNI yendo a detener a la gente a la casa, llevando los centros de tortura, haciéndolos desaparecer. No, no existe eso. Hay elecciones. Exacto. Hay elecciones con calendarios claros, plazos claros, resultados impredecibles. No podemos dudar de que estamos en democracia. Que ese orden democrático tiene falencia, los tiene. Que hay mucho descontento respecto de ese orden democrático, claro que los hay. Es como una pan. Que hay mucho abuso desde el ámbito, ¿cierto?, de la empresa, ¿cierto?, en general, de las empresas privadas, etc., como las colusiones de las farmacias, las ISAPRES. Por supuesto que los hay. Pero, ¿es lo mismo eso a que esté la CNI, digamos, identificando a cada persona, yendo a las universidades a detener estudiantes, profesores? No, no es lo mismo. Bueno, frente al tema de la seguridad, por ejemplo, hoy día, cuando se empiezan a dar soluciones tan creativas, que se queman los militares a la calle, etc., empieza a jugar este mismo tema de nuevo, digamos. ¿Qué entregamos? ¿Qué no entregamos? ¿Qué estamos dispuestos? Haciendo un símil, ¿no es cierto? ¿Qué estamos dispuestos a perder en una supuesta situación de mejoría en torno a un tema que nos molesta tanto como la inseguridad, etc.? Por supuesto. Muy interesante ese ejemplo, porque hoy día empezamos a ver que ante la crisis de seguridad que se está advirtiendo, que notablemente, ¿cierto?, desde un punto de vista jovesiano, por ejemplo, podríamos decir, está en crisis el Estado. ¿Qué es lo que tiene que entregar el Estado? Paz, protección. Y eso está en crisis actualmente. Entonces, por eso hay, aumenta, ¿cierto?, cada vez más la adhesión hacia la postura como la que tú señalabas, de, bueno, sacar militares a la calle, hay parlamentarios que plantean estado de excepción o estado de sitio. Y uno dice, claro, lo que tú dices, ¿qué estamos dispuestos a ceder? Parece que está creciendo cada vez más la parte de la sociedad que está dispuesto a cederlo todo con tal de tener la supuesta paz, ¿no? Que es la situación de no violencia más escripta, ¿no? Claro. Es bien complejo el panorama. Es un poco oscuro, ¿no? Bueno, estamos, extrañamente, estamos los dos completamente de negros casi. No es muy optimista la mirada. No, para nada. Pero, claro, probablemente, yo digo, quizás para no deprimirse tanto, ¿no? Uno puede pensar que todo orden de cosas siempre ha tenido estas dos caras, ¿no? Sí, pues ¿cuánto hemos vivido en paz, en realidad? Exactamente. Si uno piensa en los 90, por ejemplo, que se transmitía el discurso del nuevo orden mundial, termina la Guerra Fría, el mundo ya no va a estar más en peligro de acabarse, digamos, por una confrontación entre superpotencias nucleares. Pero, oye, Yugoslavia, o sea, la Guerra de los Balcanes, ¿cierto? El genocidio de Ruanda. ¿Cuántos conflictos armados con poblaciones civiles enteras masacradas hubo durante los 90? La supuesta década de la Pax Americana, como le llamaba Zahid en uno de sus artículos sobre el proceso de paz de Palestina, ¿no? Entonces, fija, el mismo sistema de Naciones Unidas. Tú piensas que en 1948, el mismo año en que es la proclamación universal de los derechos humanos, es la creación del Estado de Israel con una limpieza étnica. Poco después, en mayo del 48, tú tienes una limpieza étnica que empieza en abril del 48, de hecho. El desalojo de Haifa, de Yafa, tiene lugar antes de la proclamación del Estado de Israel. Limpieza étnica pura, descrito por Ilan Pappé, historiador israelí, ¿cierto? O sea, y eso, el mismo año en que se proclaman los derechos humanos, ¿se fijan? El mismo año en que se está poniendo en marcha el sistema multilateral que supuestamente iba a traer la paz después de la guerra. En el fondo, nunca ha existido una... Por eso, era muy interesante lo he planteado, es una dicotomía más bien de ideales, ¿no? Cuando hablamos de guerra y paz, y aparece la paz como el principal, digamos, concepto antagónico de la guerra como un ideal, ¿no? Pero finalmente, nunca hay una situación de completa paz para todos los humanos del mundo. Eso no existe. Nunca va a existir, probablemente, ¿no? Pero la paz también es un estado personal, ¿no? Y tiene que ver con uno mismo, porque uno puede... Cuando partimos de estos ciclos, partimos un poquito por ahí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la paz? Podemos hablar de cada uno, me siento en paz conmigo mismo, con los demás, con mi vida, el paz de las comunidades más cercanas, y tú vas... Claro, cuando lo miras a nivel de la humanidad o planetario, evidentemente no lo hemos tenido nunca. Por lo menos tenemos el consuelo de poder estar en paz con nosotros mismos. Claro, bueno, en eso hay muchas tradiciones espirituales, ¿no?, que han trabajado sobre eso. Efectivamente, uno siempre distingue, hay que distinguir, efectivamente, el ámbito público, de la convivencia pública, ¿cierto? La paz política, probablemente, es algo que es muy difícil que exista en algún momento en estado puro, ¿no? La paz con uno mismo es distinta, ¿no? Y las tradiciones espirituales lo han trabajado desde el punto de vista, claro, de los ejercicios de sí, ejercicios sobre uno mismo, ¿no?, para estar, digamos, en paz. Ahora, ¿qué significa eso también? Es algo bien complicado, te fijas. En la tradición islámica, por ejemplo, es bien interesante eso, porque tú te fijas que, por ejemplo, el concepto de yihad, que todo el orientalismo lo traduce simplemente como la guerra santa, para la tradición islámica y para, digamos, doctrinalmente, para ellos como religión, la yihad más grande es la guerra que se libra contra uno mismo, contra los propios vicios, contra los... que es parte de todas las tradiciones espirituales, en realidad. Todas te hablan de la revolución interior, del cambio profundo. Exactamente, de cómo vencer los vicios propios, ¿cierto?, para poder ser una persona virtuosa, finalmente. Bueno, eso nos lleva a otra pregunta. Entre vicio y virtud, ¿dónde está el límite? Claro, y también qué es lo que es un vicio y qué es lo que es una virtud. Exactamente. Porque, en el fondo, eso cambia de acuerdo a lo que tenemos por verdad en una determinada época, también. Exactamente. A propósito de lo que hablábamos de los discursos antes. Kamal, estas conversaciones lo que buscan más que encontrar respuestas es hacernos más preguntas y felizmente salen y salen y salen preguntas que nos permiten seguir conversando. Te quiero agradecer, por supuesto, la gentileza de habernos destinado este tiempo y a nuestros auditores, telespectadores, seguidores por nuestra plataforma. Ha sido un gusto de nuevo, Kamal. Gracias a ti, Felipe. Ha sido un placer para mí, también, tener esta conversación. Y muchas gracias a ustedes, por supuesto, por habernos acompañado en esta nueva edición de este ciclo sobre guerra y paz. Nos reencontramos la próxima semana. Mucho gusto saludarlos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.